He traído unos dibujos hiperrealistas y como son como fotografías, he prescindido de poner el título. Entonces quiero jugar con vosotros a ver si podéis reconocerlos, que yo creo que sí. Ahí tenéis el primero. Bueno, 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 bueno. A ver, vamos a ver. Me encanta. A juego con tu vestido, Macarena. Hay una mujer a la izquierda sobre la cual ha caído un objeto, que posiblemente le ha fracturado el cráneo. Eso le ha caído, ¿no? Da la impresión de que se le ha hincado la cabeza. Cuando tú estás puede parecer un yunque, pero es un sombrero de copa. Es un sombrero que se ha puesto ella misma. Y no es la cantante de Four Non Blondes. Vale, ¿y cómo es posible que se le haya encajado...? Que no apetece ni reivindicarla, pero no es ella. Four Non Blondes, ¿cómo es que se ha encajado el alerón en la frente de esa manera? O sea que, bueno, son caprichos que a veces se toma el diseñador del cartel. Yo en eso no me meto yo. Yo aquí simplemente he copiado, ¿no? He copiado las cosas reales. Y el otro no es Bela Lugosi. El otro es... Bueno, ¿qué película es? Va, Macarena. Hola, Gus. Es... Claro, hiperrealismo. Vamos a ver. Vamos a ver. Ah, mira. Bueno. Igual, igual. Va. Podemos ver el cartel... Perdón, perdón, perdón. Podemos ver el cartel original. A ver, el cartel original. Podemos ver el cartel original. Podemos ver el cartel original. El cartel original. Ah, no, que es este. No, claro. Claro, claro. Bueno, es que me haría una pregunta. Podemos ver el cartel original de la sección, ¿no? Bueno... El cartel original de la sección. Vamos a ver el cartel... Otra vez. Ahí está, ¿vale? Maravilloso, igual. Yo creo que está... Igual realismo, desde luego. Para la edición coleccionista de Blue Ray. Sí, sí, sí. Por lo menos. Es el más McGregor, el de la derecha. Es como Drácula, mi planta. Qué bueno, qué bueno. Venga, más, más, más. Vamos a ver otra película, que además yo creo que le gusta mucho a Macarena. Ay. Uy. Bueno. ¿A mí? Podemos... A ver, lo que hay abajo a la derecha, desde aquí puede parecer un erizo, pero es la protagonista. ¿Podemos hacer un zoom abajo a la derecha? No, es tarde. Espérate. Espérate, es que me lleva a... ¿A dónde te lleva a Macarena? Es una película que a ti te gusta. ¿Me lleva a 500 días juntos? ¡Justo! Vamos a ver el... Ahí está, el cartel original. Ah, pero era difícil, ¿eh? Aquí lo hemos visto un poco difícil, ¿no? Lo has puesto difícil, pero estaba muy bien el paréntesis. ¿A que sí? Los colores. Efectivamente, estaba bien... Vamos a ver otra vez el cartel. A ver, vamos a apreciar el intento de Aníbal de dibujar a alguien que está mirando para abajo. Mírate, que el truco de Aníbal para que el personaje esté mirando hacia abajo es dejar mucha frente. Claro. El tío dice, la cara, la voy a bajar... Claro, me estaba despistando porque no parece... Sí, sí. Voy a hacer... Claro, a ver, en algún momento del proceso, no sé por qué, le he puesto una herida a él en la cabeza. De verdad, esto se me ha escapado. Qué desagradable. No sé en qué momento estás descalabrado. Sí, tiene sangre, es verdad. Sí, sin duda, sí, sin duda... Uy, iba a decir Blue Valentine, la vida de Adel, claro. La vida de Adel. Ahí está, muy logrado, muy logrado. He dejado la pista de la palma de oro arriba. Sí, eso es una buena pista. Oye, ¿con qué excusa le has quitado un diente a una de las chicas? Vamos, a ver, vamos a verlo. ¿Con qué excusa le has quitado un diente? Uy, es verdad. Pero esto no es gratuito. ¿Qué licencia es esa? Esto no es gratuito. Yo a veces, cuando estoy dibujando, capto el alma de la persona, tanto de ahora como del futuro. Y por algo yo ese personaje, si hubiese continuado en el tiempo, hubiese tenido problemas con la droga si se le hubiera picar un diente. ¿En qué momento se te olvidó que había un diente? No, porque es un problema... No, que es una decisión. Claro, es una decisión. A veces se toma decisiones artísticas que no apetece ni justificar. Yo creo que es difícil, es complicado... También te digo que les faltan dientes a las dos. Es complicado recordar la dentadura de alguien. A Lea le falta una muela. Sí, una muela, pero la tenía picada. Las tirpé, yo qué sé. Tú estás dibujando dientes y hay un momento en que ya no recuerdas cuánto sabía y en qué disposición. Pero mira, la palma de oro la sigue teniendo la peli. Eso es lo importante. Lo importante y el color del pelo está... El color del pelo me atrevería a decir que es más alegre que el de la peli. O tu dibujo es muy preciso o Macarena tiene mucho ojo. Pues tres de tres, Macarena. Tres de tres, gracias. No, no, es que estaba muy bien, de verdad. Son tres películas que a ti te gustan mucho, además. Sí, además, sí, las he hecho con cariño. Chao. Chao. Gracias por ver el video.